Música 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 Muy buenas pocas amigos Estamos reunidos En una reacción hasta de tardía de Pokémon ¿Por qué estamos? 2, 1 A ver que Empezó con calidad Y sigue con calidad Si, hasta ahora Veamos la cara de Ash Lady la cheta La boca que sea cheta boludo Vos tambien Come en la mesa Oh Zodio, tontas vacas Rake Rake Maldito Esto no se ve bien Soy Youtuber Soy Poketuber No le hago así Maldito Maldito Para la cámara O te doy un Hakai Se echó a la calle Tengo el poder Hakai le decía Tengo el poder de destruirte ¿A qué sería que le invité a Hakai boludo? No se No se, es muy cheto Hijo, está sucio, Hakai Hay un Pokémon Vaca, vaca Me había ido para buscar al dios Me había ido Lo siento mucho Es alto pedasta boludo Alto Iphone Guacho Mal ¿Qué? Un Sony Spice boludo Siempre está ocupado Mal Bueno, es la diosa de los chetos No, también va Sería más a los Naruto con Boruto No, malo Y para que lo sepan Naruto se le va a que esté boludo O me dieron para explotar La otra vez que me putea 5 vientos Por el comentario No, comentario digo Por el meme ese Pensó que era real encima O capaz que es real Quiero saber La gente es Wow Están haciendo rayos en mi boludo A diría le salió el Zamasu cuando le llevé eso Somos Pero Somos Cae, 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 cae Esta es la mujer de Kukui, no? No, acá en el anime no No El del anime que es? No Conocido Ukiu Vamos a ver Se enamora Se enamora? ¿Lo pago? ¿Tampoco? Tampoco el mes de shipping Este va a ser el único shipping cano ¡Carol! Ya vinieron ¿Quién? La cheta Claro No La patilla La cheta El gordo El negro La cocinera Y la que miente todo el tiempo ¿Cuánto falta para terminar el capítulo? Quiero ver Silvalli No sé que está por el final ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿No viste? Bueno, Silvalli no 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 pelear por el pelear por el Ash ganaria cuando traeme dos cuchillos de las una masacre el que quiere guardar las escudidas no por favor, a veces presisto es es polvo espacial, se puede esparcir por la habitacion el pedo atómico el pedo atómico es el pedo de rialga sedo de chila la verdad sirve bastante la verdad sirve bastante yo también lo encontro malo en la puta pero mira esa trama si le viste a ese ruado de dios mi parece algo sospechoso es un rato habitacional el juego de Lini o el juego de Lini se cae con eso el juego de Lini el juego de Lini el juego de Lini si somos tan pobres que vimos no te vi? somos tan pobres que vimos gameplay yo ni siquiera lo vi el mas pobre y encima vemos lo de Faragor el cual es mas pobre mira se sabe la guia completa voy a plantar wow es que grito mas fuerte asi que se lo vieron como dijo un escritor los jamoneses son unos a la mierda de esos huesos a lo que decía los jamoneses son unos locos tromaban unas niñas de 7 años estos jamoneses ahora ganan las chicas o peores? si mira el partido de Lini ok chicos parta de la madre vamos la botita que van a hacer? mamut soy mamut vamos comienzo el juego a buscarlo otra vez allá va, hierba, agua, agua mis churiken es demasiado fácil es demasiado fácil que tiene que hacer asi? se dice el nombre creo que dice el nombre de algún tipo es el tipo era asi, mímica era sabe como gustaría ser de esta calle? planta, fuego, planta perdiste pikachu tendriamos que hacer eso hierba, agua, hierro aunque no me hicieron cosas hizo todo lo mismo? si es lo que nadie potearía la boca es lo que nadie potearía la boca oh, hazle diodo, te va a choque, vamos aunque no lo tiene hierro esta re chulo cheta no es la rita no lesionada hierro hierro, 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 hierro ah no, es que había otro que era hierro, 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 agua se quedaba con el trauma no, hizo emocionadas plantas hagamoslo mas rapido alto minijuego le saca hierro, hierro, fuego no, ya no se perdieron perdimos su foca oh 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 pero hizo toda la pose ah o o oh 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 ¡Malo! Los caídos con un negro ¡Muérete chico ya! ¡Muérete chico ya! Ojalá se hubiera caído y se hubiera roto el... ¡Ay la cheta! ¡Mira a Malo! ¡Me va a liberar todo! ¡Mamados! Me veo tijeras, no sé lo que Creo que no, yo la haré Eso es una figura materna, vas a morir ¡Ayuda a Malo! ¡Ayuda a Dash! ¡Ayudan todos! Sí, la verdad Vamos a ver esas tijeras De paso voy a romperle el culo a Dina Por favor, no creen más teorías ¡Inclusivo! ¡Por favor! ¡Preten nada! Por favor Llamen en el comentario Hubo una bomba de comentarios Conocí siempre que juegan Dina te rompe el culo No quiero No quiero más teorías No quiero más teorías, por favor Va a salir hasta historias en Wattpad, boludo No, a ver si es enfadar, boludo Ay, mira cocinando una cheta No, boludo, se me cortó un dedo ¡Jaime! Conocí esta zanahoria Sí 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 O sea, agarró una zanahoria No lo puedes creer Ok Los chetos nunca saben cocinar por sí mismos ¡Fuck! Yo solo estaba rompiendo las lechugas Nomás ahí las tiramos y yo pude ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Cortó algo! ¡Me gacho! ¿Cortó algo? ¿Vocli está en el parque? Sí, está en el parque Sí, está en el parque Sí, está en el parque Ah... Perfecto Puedo ir a ver... Puedo ver tu... TV Bueno, la tele Ah, está bien Está bien El profesor va a estar a punto de comenzar Ah, tiene el programa ¿Programa? Sí Sí, el profesor no nos tiene programas Ah, sí Acordate que en la radio también tenía Sí De las poemas Ah, eso es Maravill Ay, mierda Hoy el último capítulo de Detectiva Lola Detectiva Conner Detectiva Conner Detectiva Conner Ah, no No, 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 no No, 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 no No hay monstruos de ríos Sí, sí Animal Planet Pokémon Planet Pokémon Planet ¡Ay, no soy muy lejos! ¡Ay, no soy muy lejos! ¡Partido de la mierda, bro! Uno quiere documentales, otro quiere ver, no sé El profesor y otro programa y este es un partido Ahí entro yo ¿Dónde está? ¿Puedo ganar algo un poco? ¿Qué es el Dragon Ball Z? ¿Qué es el Dragon Ball Z? ¿Qué feo canta? ¿Quién es el Dragon Ball Z? ¡Electivos! Uh, uh, uh ¿Eso de Electivos usó lo mismo? ¿Eso es Pikachu, boludo? Creo que sí ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Esa es la chica Esa es la chica ¿Ves como el equipo? Vamos a tener que hacerlo cambiar la canalada Oh, pero es... Ah, no Tiro más potente que tenía en la suma león A la verga Ah, montillo este ¡Oh! El Dragon Ball Z Está haciendo su ataque especial A pesar de que la vamos a activar a una persona Carrera fulpinante Ah, no Arrollador 100 personas murieron por eso Ololo Ololo Estuvo genial Fue un partido genial Cantidad también era el partido No, no, no estás puto, boludo Me ha echado un acuadillo de tamaño de... Sí, boludo De cualquier cosa ¿De Koroque? ¿Qué me pasa con Dios? Lili hizo sopa Wow, muy interesante Lili Llévenselo 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 Se lo ha comentado a Smutlash Cargale arrollador ¡Ah, mierda boludo! ¡Wow! Iluminatismo Esa fue un rego Genial Y todos se mueren de hambre No, boludo Y ahora claro Amutlash Todos tienen hambre, boludo Parece que no se llaman , Yo qué sé Cuando volesción Se va todo ahí ¿Tú estás chismos? Ah me seguireé apuntar otra cosa ¡Cállate! ¡Jack, vamos fríjate! ¡Mamametric armé! 인공endicos P Infinester ¡Oh! Un insulto en Pokémon Si me pasa Cuando se pusieron arrujado Ni idea Van a entregar van a entrenar al agua aunque se van a morir 2 que se esfuerzan y un pavo preparo la madre no hay poder mas grande como me ganan todos me mostraria una chelabra de ellos Fogalitis y muy culto no pillo cocinado no tuvo ninguna pilafición con las no? no, no tuvo ninguna ah si tuvo contra... no, Lurantis no contare me lo tiraron al agua no? y se quedaron atrumpados mejor en sus dos si te de cuenta están entrenando Toko que mona es que son debiles al agua y si hacemos un torneo del poder que les parece? pero no se que a copiarse ay no ma no se y se cae a copiño ah si ve iba la ciruela y era lo loco mira que te parece si hacemos algún dia un especial y compramos un montón de ciruelas lo oy sea no ahora podiamos ponerle mertandle y fearle con un martillo machi machi pavo si tienes parte de este mundo Pocamon moriquent, atrevo, acarezca claipro si Stups mence cond Foster yo con una licuadora asi delicioso el licuador esposo como la mesa o el paso Porque antes uno estaba ulcerando el límite Un pedazo ahí Un pedazo ahí Un pedazo estelar en el Nos salió algo de granilla Si, si ¿Qué pasa? Están hablando de viejos Vamos a ver ¿Ves? Hay más comida para los Pokémon que para ellos ¿Te sabe a España? Perdóname tía ¿Dónde están hermosas? Coman todo lo que quieras Ah, y la cheta no come No, ella come marca Es como nada que me siga de París Y tiene que importar Oh, no, 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 no es tienda, no es tienda Bueno Ese Pokémon sería perfecto para mí Es aquí, esa diva Es el sexo No, 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 no Puta ciruela ¿Qué pasa es la ciruela, boludo? Pichamas y pichamas ¿Y el negro? El negro matando su físico Da bastante miedo Esa es deliciosa Tranquilo Pues sí ¿Por qué es un gran del cuero, Kaki, boludo? Es el puto amo y le chupo un huevo a todo Este gordo, boludo Y ese vio es Samasha, boludo Mirá, es el escenario de donde está guardo, boludo Es un puto y aparecen lana Es cierto O sea, tú hablas de su padre cuando Lili no tiene Ah, ¿eh? Ah, pero es su madre luchona Ah, bueno Ah, Lili no tiene ninguno de vos, ¿no? No Los naritos nunca me abandonarás ¡Pum! Lo tiraba del volcán Me parece un pelucho, monstruo Yo dormía abrazado a todos mis peluchos Aunque me podrían cagar encima, bro Dormía arriba con un Pepe, blu Imaginate Shiro ni una mierda malda ¡Oh, por Dios! Ese Clefa se ve aterrado Ese Clefa tiene cara de que vio algo No, 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 no ¡Gladio! ¡Gladio! ¡Gladio Saba! Ahora sí, sonemos Lo que le pasa a la mayoría de los pibes de ahora Ok, momento emotivo del capo De verdad Teo bien, no me esticieras, por favor No, ya te vas a dar otra cosa Alguna cosa Sí, pero el que eso cuenta como incestibora Incestibora, dice Eso, ojo de Shiro boludo te mete en un gejutsu Te mete en... Usanagi, boludo No, no, Isanagi era, ¿no? Isanagi El ojo del pelo oculta su Shari-Man Ah, tiene fotos de todos sus hijos Quiero ver cuando se funcione con el Nihilangu ¿Saminan? Bueno, vamos a ver si pasa eso final Si, de verdad que había buscado el Nihilangu Y hay un poco de... Ah, sí, 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 en la sesión No, esa era con Mina's Toys ¿Qué combina's Toys? El más fuerte del mundo, Mina's Toys ¿Qué es por...? Eso lo agrega a un poco de Nihilangu Ah, los adultos quedaron solos Y Kukum me quedaron Quiero venir a Casino para que me de la parte deliciosa Acuérdate, el mundo Pokémon no es pobreza No hay nada No tendría que estar contigo y Gladio ¿Dónde está la Klapp? ¿Dónde está la Mionizama? No, mal no No, mal no A la merca Ah, claro, porque como lo llega con los CS Ah, ya tiene ganas de ver esto ¿Tambulado tiene el Ki o qué? No sé ¿Está entrenando o qué? ¿Campás? Ah, ¿cómo es un Ultra Ente? No, pero ya lo había visto ¡Oh, mira! ¿Salió este ya? Si 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 no te acordás que Silvania en realidad era normal Pero le habían puesto el casco por su poder Ah Uh Para controlarlo lo pusieron en el casco Y ahí a Gladio lo habrá buscado Adiós Lo metieron en un Gajutsu Yo de vista a mi hermano ¿Al Gladio? Vivió un poco porque no conocía Uh Si ¿Puedo? Ah, ¿le volvió a tener miedo el juego? Oh, no me jodas Oh, reseteo No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ah, ahora le volvió a tener miedo Ay, no Felicidades por el capítulo Ah, sí Ay, no me jodas ¡Ah, no me jodas! Cambiarme hacia Ash Sí, por favor Sí ¡Ah, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ahí? ¡Boludo! ¡Estoy invirtiendo! ¡Himno terminado! El payaso quería escapar El violador termina haciendo... El cazador es cazado El cazador es cazado El violador es violado No, no, no 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 Pero con este ritmo No, pero con este ritmo Es que la pareció Esta me la acuerdo En la presentación Ah, mira esas cosas ¡No! ¡Se le está rompiendo! ¡Uuuuuuuu! ¡Uuuu! Tranquilízale ¡Se le estaba rompiendo la máscara! Le dice nada ¿Qué es eso? Él es un poco lampe Es lo que yo sentí cuando mostraron la figura de Ren y Yash Wow, 1000 capítulos de Pokémon En serio Va a ser racion Va a ser racion ¡NA DESPORTER DE LA MADRE! Tiene que ser capitulo 1000, tiene que estar contado El capitulo 1000, ¿es este o el que viene? El que viene ¿Ves? Parece que Inno le metió en un minuto ¡Oh! 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 ¡No! Puta Seguire Silvani Listo, ya Listo, boludo Siguiente capitulo piso así o así Sentimiento no me he encontrado, tengo una elección Wow, boludo, en la mierda Wow, boludo ¿Qué le ha parecido con Inno? Deja la preview Creo que la preview se robó todo el capitulo El capitulo... Si, toma la preview en capitulo Un 7 Yo también, no estuvo tan interesante Para mi hoy que me rescató es Silvani Yo un 7.5 Se puso interesante, pero después de la mitad Porque ahí se centraba en lo de Lili Y ya, esa parte se puso buena Pero al principio era relleno Si, igual Me gusta el capitulo Que le metió... Cody, vos se va a Lili Va, era relleno, pero al menos era divertido Bueno, la de las poses y eso Pero al principio era divertido Si, bueno O sea, yo solo quería ver a Silvani Me importaba solo ver a Gladio Es el que iba a pedir a mí Vamos a ver a Gladio Si Bueno, vamos a tocar la reacción En cuanto a un momento de vuelta Encontramos un doctor Pero Dios sabe todo Gladio lo que quiera La semana que viene Así que adiós Adiós Sayonara